...mediocre de la historia, pero con diferencia, porque además el tono que ha habido en el debate de investidura, especialmente el día de la noche de Reyes, que encima hay que tener narices de poner el debate el día de la noche de Reyes, ese tono, con esos bloques, con esos insultos, con esos desprecios, con esas, es realmente lo peor que se ha visto nunca, jamás, jamás, jamás merecerían ustedes que los ciudadanos vuelvan a confiar en lo que hemos visto. Es realmente inaudito.